Estamos muy motivados los paraguayos, por eso estamos también acá presentes, por la oportunidad que nos da Air Europa de abrir una nueva brecha de oportunidades, sobre todo para unirnos los países, los tres países, considerando que esto es un solo destino que podemos mostrar al mundo por todas nuestras culturas, nuestras culturas ancestrales que tenemos, que es la cultura guaraní. Yo creo que es un producto que debemos salir con esa marca a Europa y a todos los destinos internacionales de la mano de Air Europa. Como vos sabés, nuestra cultura es muy rica, tanto en la gastronomía, como hablando de producto turístico, visitando todas las comunidades indígenas, y atrás de todo es algo muy grande que tenemos los tres países. Paraguay se identifica mucho con todo lo que es el idioma guaraní, como sabés, hablamos al guaraní, y atrás de eso también tenemos toda la cultura guaraní, que es una cultura rica, ancestral, que hoy Paraguay está trabajando, como los otros destinos también, pero nosotros nos centramos muy especialmente a poca distancia. Acá tenemos un producto que se llama el Circuito Videncial Mundo Guaraní, que es una museología de lo que es la cultura guaraní en Paraguay. Eso va a ser un producto que se va a lanzar en poco tiempo y que vamos a salir con esa marca a nivel internacional. En cuanto a los paquetes que podamos hacer, depende de nosotros, de las sinergias que podemos mostrar tanto los paraguayos, los argentinos, los brasileros, y unirnos para hacer paquetes interesantes para mostrar al mundo internacional. Que de hecho se están creando rutas multidestinos, era uno de ellos el tema de la ruta jesuítica. El turismo fluvial es un turismo que también es una apertura regional para unir dos, tres países y para sacar un producto turístico para mostrar al mundo. Yo creo que se da una serie de oportunidades con esta nueva conectividad y que Aero Europa ha apuntado a esta región. Y bueno, está en nosotros poder tener la creatividad para armar las alianzas, tanto con los argentinos, con los gremios, y estar en todo. Y la posibilidad de poder tener en algún momento un vuelo directo, y ahora sí, estamos hablando, por ejemplo, Posadas, Asunción, o de capital a capital. Sí, claro, tenemos vuelos muy cercanos. La idea es tener intrarregional, ¿verdad? Eso sería lo ideal, tener, como vos decís. Tenemos Asunción Córdoba, tenemos Asunción Iquique, tenemos Asunción Santa Cruz, tenemos Asunción Uruguay. Bueno, lo ideal es mayor conectividad intrarregional, porque creo que el mercado, también hay mucho mercado acá, muy cerca, donde podemos, entre nosotros, mover el turismo. Y hablando del potencial de turismo fluvial, que justo el Ministro Santos también estaba conversando, ¿qué nuevas rutas podríamos evaluar ahora, aprovechando esta cercanía entre Misiones y nuestros hermanos paraguayos? Bueno, nosotros firmamos un convenio con el Ministro Santos, recientemente, para desarrollar el turismo fluvial, regional, que consiste en crear puertos turísticos, ya sea al lado argentino, al lado paraguayo, y poder crear paseos, paseos fluviales, paseos turísticos, aprovechando también los nuevos, ya se tiene al lado argentino, ya hay varias ofertas turísticas fluviales. Bueno, queremos que estas ofertas que hay en el lado argentino, el lado brasileño, puedan llegar a Paraguay y hacer un recorrido vía tierra, a través de los puertos turísticos que lo estamos desarrollando, y unir así nuestros países, ¿verdad? Sobre todo nuestra frontera, porque creo que el turismo fronterizo, el turismo de frontera, es el turismo que hoy está de moda, y que nosotros tenemos que saber aprovechar y desarrollar, y mover y mostrar al mundo. Este es el turismo que hoy estamos promoviendo acá, con esta nueva conectividad, el turismo de frontera. ¿Todavía, digamos, el tema de la conectividad, el tema de poder ir, digamos, directamente de vecinos, los vuelos interregionales, ¿todavía está en proyecto, está en evaluación, o ya podríamos estar hablando de que se convertiría en una realidad tipo al corto plazo? No, yo creo que sí, ya no estamos en proyecto, ya se dan, hay realidades, de hecho debemos tenerlas más. Tenemos que, es cuestión de ver los mercados y la posibilidad de poder abrir nuevas rutas cercanas, ¿verdad? Pero bueno, hoy estamos hablando de rutas a larga distancia, y hay que aprovechar esto, ¿verdad? Yo creo que, como dijeron hoy en la reunión de prensa, sin conectividad no hay turismo, y de eso se trata. Después debemos apuntar también la conectividad vía terrestre, que eso es muy importante, ¿verdad? Y que todo este turismo de frontera se pueda concretar en facilidades, y que no sea una negatividad en cuanto al flujo de turismo entre nuestras naciones. Y como para ir cerrando, justo estabas mencionando el tema de la devaluación del peso, ¿eso podría también ayudar un poco a activar este flujo, digamos, turístico fronterizo? Bueno, sí, eso yo creo que para nivel fronterizo sí puede influir bastante, ¿verdad? Se dan casos de que nuestros países tienen crisis económicas, ¿verdad? Pero como esto es cíclico, ¿verdad? En ese momento puede algunos países, uno de nuestros países, no recibir el flujo de turistas que lo veníamos recibiendo, y eso se da justamente por este momento económico que están pasando nuestros vecinos. De ahí es que tenemos que tener también la posibilidad de abarcar nuevos mercados, no depender solamente de mercados cercanos, porque todo momento de crisis es cíclico, y bueno, tenemos que tener la sabiduría para poder llegar también a otros destinos, y el turismo es así, ¿verdad? Siempre es un desafío. Gracias. 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 Gracias.